Si la saben mejor Pecero que me quieras tomar tiempo A que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero Si te vas Y que sentir Sería un infierno Si te vas Y que estar conmigo Y que estar conmigo Pablo, que es argentina, canta mal, que no le cabienes Pablo, bien, ¿cómo estás? Me llamaste a las 3 de la mañana para el primer día Estaba durmiendo Yo quedo lejos de ella porque tengo miedo que me grite Se la pasa gritando ¿Quién le grita? Ella, siempre, la veo gritando enojada todo el tiempo Mala, viste, lo que hace muy bien Pero Pablo, bien, el tema malquerido, la verdad que es un éxito Vamos para acá, nos estamos cayendo ¿Cómo te sentís? Ser cortina musical de una telenovela ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Es impresionante Está buenísimo Me encanta Me encanta Me encanta la novela La veo todos los miércoles Y nada, está buenísimo que la novela empiece Escuchándome el cuido Mal querido pedónico de tus sueños Me refiero que me quieras mal querido Aquí adentro mío Se consuma el fuego que me limita nuestro nido Tu sexo es la razón Es la pasión que nos mantiene unido Mal querido pedónico de tu seducción Mal querido pedónico de tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pedónico de tu corazón Mal querido pedónico de tu corazón Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pedónico de tu seducción Mal querido pedónico de tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pedónico de tu corazón Mal querido pedónico de tu corazón Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Gracias Gracias ¿Qué banda? Muchísimos plazos Bueno, un buen aplauso para todos los días Eugenio que la verdad Cantó el vivo como Johanna Como Pedro Machuil Voces privilegiadas realmente Bueno, vamos a ver ¡Gracias por ver!